buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu opa 53 s para eso hay que entrar en ajustes que ahora bajamos la lista y elegimos la pestaña que se llama notificaciones y barra de estado y aquí vemos una pestaña porcentaje de batería para activarlo hay que pulsar aquí en este botón y con esto podemos ver el porcentaje aquí arriba en la barra de estado dentro del icono de la batería y es todo muchas gracias por poner el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal